y recomendaciones de este curso, decía yo al principio, decía yo al principio de este curso, Alejandro, que todo lo que yo decía del Código Fiscal de la Federación me comprometía a demostrarlo durante el desarrollo del evento. Al ir tocando todos los puntos del temario, yo tenía que demostrar que el Código Fiscal de la Federación es el ordenamiento más importante de nuestro sistema fiscal, que el Código Fiscal de la Federación, su utilidad no está restringida a los medios de defensa, que el Código Fiscal no se refiere exclusivamente a medios de defensa, que el Código Fiscal no es un traje de lujo que solamente debamos vestir en noche de gala, sino que es un overall de trabajo que debemos utilizar todos los días, que el Código Fiscal de la Federación debe utilizarse, consultarse, aplicarse día a día, que el Código Fiscal de la Federación lo deben conocer todos los contadores, todos los abogados y todos los contribuyentes, que conocer solamente las leyes fiscales sin conocer Código Fiscal no sirve para nada, porque en la ley de renta no encontramos delitos, no encontramos infracciones, no encontramos sanciones, no encontramos multas. La ley de renta, sobre la renta, no nos dice cuáles son las causales de responsabilidad solidaria, las causales de determinación presuntiva, no nos dice cuáles son las presunciones legales, no nos dice cuáles son los procedimientos de determinación presuntiva, no nos dice cómo se determina presuntivamente el coeficiente de utilidad de los contribuyentes, no nos dicen las consecuencias cuando un contribuyente no está localizado en su domicilio, cuando no está inscrito en el RFC, cuando no lleva o no conserva contabilidad, cuando no presenta las declaraciones a que está obligado o las presenta con falsedades, cuando no paga los impuestos propios, cuando no entera las retenciones, cuando no atiende las revisiones fiscales, cuando no pago garantiza los créditos fiscales, no reglamenta, la ley de renta no habla del aseguramiento precautorio, del embargo precautorio, del embargo definitivo. O sea, no conocer Código Fiscal de la Federación significa que no conocemos el 95% de la materia fiscal y creo que todo esto se ha demostrado con amplitud a lo largo de este curso. Vamos a leer ahora sí las consecuencias brevemente y desde luego espero sus comentarios. El Código Fiscal de la Federación es el único ordenamiento legal fiscal aplicable a todas las personas morales y físicas que viven en nuestro país. Dime el número en su país, cuando tienen bienes y dinero, aún en cantidades modestas, estas últimas tengan o no negocio o actividad grabada, cualquiera que sea el régimen fiscal en el que tributen, incluso si son menores de edad o adultos mayores. O sea, el Código Fiscal de la Federación es aplicable a todos los que tienen bienes y dinero, no importa su edad, si son bebés, si son ancianitos, no importa a qué se dediquen, no importa si tienen o no negocio, si tienen o no actividad grabada, no importa si están inscritos o no en el RFC, no importa si estás tributando en soldos o salarios, en actividad empresarial, en actividad profesional, en arrendamiento, en enajenación de bienes, adquisición de bienes, no importa. El Código Tienes Bienes y Dinero, aunque sean cantidades modestas, el Código Fiscal reglamenta tu situación fiscal. B. El Código Fiscal de la Federación es el arma que el fisco utiliza para privar a los mexicanos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad a cualquiera. C. Si estudiamos y conocemos a profundidad el Código Fiscal de la Federación, dicho ordenamiento es el escudo que permite a los contribuyentes proteger, defender y conservar con eficacia su patrimonio, negocios, dinero y libertad, todo conforme a estricto derecho. C. Por eso, quienes únicamente conocen la ley del impuesto sobre la renta y quienes únicamente conocen la ley del impuesto al valor agregado, ¿verdad? C. Ellos sienten que no pueden hacer nada por el contribuyente. C. Sienten que no pueden hacer nada. C. Por eso llega una invitación del SAT, no, pues vaya usted. C. Por eso en la invitación del SAT les dicen que hay que pagar un millón de pesos, no, pues hay que pagar. C. Y por eso creen que no tienen que hacer absolutamente nada cuando restringen a un contribuyente de su sello digital. O sea, como si estuviéramos de adernos los asesores fiscales, pero eso no por otra cosa, sino porque no conocemos Código Fiscal de la Federación. Los abogados que todo creen que se resuelve con recursos de revocación, juicio de no exclución a paro, es porque no conocen Código Fiscal de la Federación. Lo que conocen es el capítulo de recursos de revocación del Código, la ley federal de procedimiento con decisión administrativa que reglamente el juicio fiscal y la ley de amparo. Pero del Código Fiscal de la Federación y de los artículos que hoy mencionamos no conocen absolutamente nada. Por eso para ellos todo es juicio de nulidad cuando no es cierto. D. Es por lo descrito en el apartado C que antecede que el fisco ha trabajado durante décadas, incluso a través de las universidades públicas y privadas, colegios de profesionistas, de contadores y de abogados, organismos empresariales, coparmex, canacintra, canaco y capacitadoras, la que sea, para que el conocimiento del Código Fiscal de la Federación no se difunda entre los asesores fiscales y contribuyentes, a fin de que el fisco pueda privar fácilmente a los mexicanos de su patrimonio, negocios, dinero y libertad, como lo ha hecho en las últimas décadas, como lo está haciendo en la actualidad y como pretende seguirlo haciendo en los próximos años. Y tan nos ha metido esas falsas ideas en el ADN que la mayoría de contribuyentes, contadores y abogados que escuchan lo que decimos nosotros no lo creen, no lo creen. Creen que estamos locos porque durante décadas han metido en el ADN de todos los mexicanos que el Código Fiscal de la Federación no sirve para nada. Por eso nadie lo estudia y nadie lo conoce, ¿verdad? Bien. El Código Fiscal de la Federación no es un ordenamiento que solo sirva para promover medios de defensa tradicionales en materia fiscal, recursos de revocación y juicio contencioso administrativo, como falsamente se nos ha hecho creer, en tanto que el Código Fiscal de la Federación reglamenta la vida cotidiana de los contribuyentes, motivo por el cual su consulta debe ser día a día. Al realizar las tareas del día a día, el Código Fiscal de la Federación no es un traje de gala que solo debamos utilizar en las grandes ocasiones, en tanto que es un overall de trabajo que debe utilizarse todos los días, prácticamente al realizar todas nuestras tareas como contribuyentes y como asesores fiscales. Hoy tenemos que estar consultando el Código Fiscal de la Federación a cada momento, y mañana y pasado mañana. No es correcto, ni es posible que la última vez que checamos el Código Fiscal hace como un año, hace medio año. Por eso todas las empresas están chuecas, por eso a todos les pueden aplicar responsabilidad solidaria, por eso a todos les pueden aplicar la determinación presuntiva, por eso casi a todos les pueden restringir temporalmente el uso de su certificado de sello digital, porque no conocen Código Fiscal de la Federación. Por eso casi todos están en defraudación fiscal, por eso casi a todos les pueden formular una querella por defraudación fiscal o equiparable, porque no conocemos Código Fiscal. Pero todo esto se puede corregir si contribuyentes, contadores y abogados, empezamos a estudiar Código Fiscal de la Federación, y le asignamos y reconocemos el lugar de honor que tienen en nuestra legislación fiscal. Precisamente porque casi nunca consultamos el Código Fiscal de la Federación, en una revisión fiscal la autoridad determina créditos fiscales cuantiosos y excesivos a cargo de los contribuyentes, y debido a que casi no conocemos Código Fiscal de la Federación, el fisco nos aplica la determinación presuntiva, las presunciones legales, nos explica responsabilidad solidaria, no se impone multas, formula querellas en nuestra contra, etcétera, nada de lo cual ocurriría si todos los contribuyentes conociéramos a fondo el contenido total. Alejandro, por favor, el temario, si todos conociéramos a fondo el contenido total del Código Fiscal de la Federación G. Las soluciones a los problemas fiscales que enfrentan los contribuyentes no están contenidas en las leyes de impuestos, están esas soluciones contenidas en el Código Fiscal de la Federación H. De nada sirve conocer de memoria las leyes de impuestos sobre la renta de impuestos a lo agregado si no conocemos el Código Fiscal de la Federación. Y en las leyes de impuestos ISR IVA no se consignan las graves consecuencias legales aplicables a quienes indebidamente no están inscritos en el RFC debiendo estarlo, a los que no están localizados en su domicilio fiscal, a quienes no llevan o no conservan su contabilidad durante los plazos de ley, a quienes no presentan sus declaraciones periódicas de pago y entero de contribuciones retenidas o a quienes las presentan con falsedades, a quienes no pagan los impuestos propios o no enteran las contribuciones retenidas, a quienes se oponen o obstaculicen las revisiones fiscales que se les practican, a quienes no proporcionan los informes que les pide la autoridad revisora, a quienes no pagan o garantizan los créditos fiscales que se les notifican en las leyes de impuestos, tampoco se consignan las causales de determinación presuntiva, de responsabilidad solidaria, de restricción temporal del uso del sello digital para expedir comprobantes fiscales, las infracciones fiscales, las multas, los delitos fiscales, las penas, etcétera, de donde queda claro que sólo conocer las leyes de impuestos sin conocer el código fiscal no sirve de mucho. Las leyes de impuestos no sirven para proteger, defender y conservar el patrimonio, negocios, dinero y libertad de los contribuyentes. Por eso, cuando solamente conocemos las leyes de impuestos, pensamos que somos pollitos. En cambio, cuando conocemos el código fiscal de la federación, nos damos cuenta de que los asesores fiscales somos águilas capaces de resolver cualquier problema del contribuyente a favor del contribuyente. Sigamos con el material, por favor, Alejandro K. Las leyes de impuestos no sirven para resolver los problemas fiscales cotidianos que los contribuyentes enfrentan día a día. La materia fiscal está reglamentada en un 95% en el Código Fiscal de la Federación y cuando mucho, en un 5% en las leyes de impuestos ISR e IVA-M. Por eso, quienes sólo conocen las leyes de impuestos, pero no conocen el Código Fiscal de la Federación, sólo son asesores en impuestos, pero no son asesores fiscales, aunque así se digan ellos mismos que yo soy asesor. No, pues luego entre ellos se dicen, ahí está aquí un asesor fiscal, y ni son asesores fiscales porque no conocen la materia fiscal al no conocer el Código Fiscal de la Federación. N, sólo son asesores fiscales quienes conocen a profundidad el Código Fiscal de la Federación que contiene la reglamentación del 95 actualizado, 95, checamos ahorita, 95, sí, 95% de la materia fiscal. N, lo cierto es que quienes no conocen a fondo todo el Código Fiscal de la Federación no son asesores fiscales, aunque así se ostenten o por todo lo anterior. Queda claro que contra todo lo que se nos ha, contra todo lo que nos han dicho, propiciado ello por el Fisco Federal, el Código Fiscal es el ordenamiento fiscal más importante de nuestro sistema jurídico. P, es un error darle más importancia a las leyes de impuestos ISR e IVA que al Código Fiscal de la Federación. Darle más importancia a las leyes de impuestos que al Código es síntoma del profundo desconocimiento de la materia fiscal. Alguien que dice que renta es más importante del Código, pues lo único que hace es patentizar su profundo desconocimiento de la materia fiscal. Q, ojalá rectifiquemos para salvarnos y lograr que en los próximos años todos los mexicanos conserven su patrimonio, negocios, dinero y libertad, en nuestro propio beneficio y en el de nuestros descendientes a fin de que podamos seguir llevando, Alejandro, una existencia digna, el material, una existencia digna de seres humanos, hijos de Dios. En este curso, voy a decir brevemente las características de este curso y ustedes me dirán si estamos o no en lo correcto. En este curso, no hemos leído las reformas al Código Fiscal de la Federación. No nos hemos limitado a leer las reformas al Código Fiscal de la Federación. En este curso, hemos interpretado los textos legales reformados y adicionados del Código Fiscal de la Federación para 2021. Los hemos analizado mezclando todas las reformas, vinculándolas para que entendamos el alcance real de cada una de las reformas. Pero lo más importante, las hemos interpretado a estas reformas y adiciones que entran en vigor en 2021 a la luz de todo el Código Fiscal de la Federación ya existente. Así lo hemos hecho. Y algo muy importante que en ningún otro curso impartido por nadie más hicimos en este curso. ¿Qué tenemos que hacer para anular esas reformas en nuestro perjuicio? Todas las reformas y adiciones que van a entrar en vigor en 2021 pretenden quitarnos nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Y nosotros aquí hemos dicho cómo debemos actuar para que esas reformas sean verdaderamente intrascendentes. Yo, yo no tengo miedo por las reformas fiscales. Yo no tengo miedo. Yo sé que a mí esta reforma fiscal al Código Fiscal de 2021 a mí no me va a afectar y tampoco va a afectar a mis clientes. No, porque yo voy a desarrollar nuevas conductas, nuevos hábitos cotidianos en el día a día que me permitan evitar que el SAT me lastime con esas nuevas reformas y adiciones. Yo no estoy así como que, bueno, pues yo voy a seguir mi vida como siempre y ya si a mí o a alguno de mis clientes nos lastiman con la reforma al 2021, ¿verdad? Pues entonces vamos a ir al juicio, al recurso de revocación, al juicio de nulidad, al juicio de amparo y ahí veremos si en algo se equivocó la autoridad y entonces echaremos a eso. Esas son tonterías. Esas son tonterías. Nosotros tenemos que tener nuevas conductas que eviten que esas reformas nos lastimen. Nada más menciono algunas de las muchas que vimos a lo largo de este de esta plática, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que cuando llega una revisión fiscal tenemos que contratar de inmediato a asesores fiscales expertos en visitas domiciliarias de inmediato, de inmediato, especialmente a contadores y abogados fiscalistas que conozcan la materia fiscal que no únicamente promuevan medios de defensa porque en la revisión fiscal, fíjense bien, nos pueden privar del patrimonio a través del aseguramiento precautorio y el asunto lo pueden hacer penal formulando una querella y la privación del patrimonio, el aseguramiento del patrimonio y la formulación de querellas no es contable, no es contable, no es materia de contador público, es materia de abogado fiscalista. Además, cuando venga la última acta parcial tenemos que tener ya los asesores que estamos estudiando, asesorando a la empresa tenemos que tener prácticamente realizado el escrito contra la última acta parcial desde antes, para eso hemos dado el seguimiento puntual a la revisión, ya sabemos por dónde viene la última acta parcial, porque aunque no nos lo diga la autoridad, nosotros ya investigamos en la empresa cuáles son los puntos débiles de la empresa, ya sabemos por dónde nos puede venir la autoridad, ya tenemos casi listo el escrito para que una vez que se levanta la última acta parcial, dentro de los primeros 20 días presentemos el escrito debidamente fundado y motivado contra la última acta parcial y dentro de los 20 días hábiles siguientes al acta final podamos pedir la solicitud del acuerdo conclusivo, un escrito que debe ser idéntico al de la contra la última acta parcial, cambiando únicamente la entrada y salida del escrito, pero el capítulo de hechos de derechos y de pruebas deben ser idénticos tanto en el escrito contra la última acta parcial como contra, como el de solitud del acuerdo conclusivo que ahora se restringe a 20 días después de que se levantó el acta final. Si no lo hacemos así va a ser imposible desvirtuar las irregularidades de la última acta parcial y va a ser imposible solicitar la adopción de un acuerdo conclusivo. Si después de levantar el acta final empezamos a contratar, a ver a quién contratamos para que haga el escrito y todavía andamos buscando al más barato y finalmente lo contratamos al día 14 de los 20 para eso fue un desbarajuste, pero nos afectó esa reforma no por la reforma en sí, sino por las pésimas decisiones y actuaciones que como contribuyentes y asesores fiscales estamos haciendo. Si es una revisión de gabinete desde el principio tenemos que tener asesoría contable y asesoría legal de abogados fiscalistas y contadores expertos en el manejo de las revisiones de gabinete y con mucha anticipación tenemos que ir presentando el oficio de observación, elaborando el oficio de observación contra el último acta parcial para que cuando nos notifiquen ya nada más lo ajustemos de acuerdo al contenido real, ya sabemos por dónde viene el oficio de observaciones, yo ya investigué con el contador, yo ya investigué con el empresario cuáles son los puntos débiles, ya sabemos por dónde viene el crédito, ya tenemos la defensa, ¿verdad? Y una vez que llega al oficio de observaciones hacemos los últimos ajustes y en el plazo de 20 días presentamos el escrito contra el oficio de observaciones y en el plazo de 20 días en la solicitud de acuerdo conclusivo porque ahora corren paralelos si yo no hago nada y me espero hasta que llegue el oficio de observaciones, ¿verdad? Y hasta ese momento me pongo a buscar a quién me va a hacer el escrito y ando buscando al más barato y hasta el décimo contrato a alguien, pues en 10 días ni va a ser un buen escrito contra el oficio de observaciones y menos tendremos tiempo para solicitar un acuerdo conclusivo en forma correcta, ¿verdad? Entonces, pues vemos cómo las reformas fiscales que pretenden lastimarnos lo van a hacer dependiendo de nosotros, dependiendo de nosotros. Ante estas reformas fiscales permanecemos apáticos, seguimos con prácticas que no han rendido resultados, que han sido desastrosas en los últimos años. Seguimos comportándonos igual, no hacemos nada novedoso, nos va a ir como en feria, pero no por la reforma en sí, sino porque nosotros no hicimos lo correcto. Pero, esta reforma con conductas novedosas que nosotros asumamos intencionalmente para anular esas reformas fiscales, esas reformas fiscales del 2021 nos hacen los mandatos. nos hacen los mandados porque nosotros con conductas novedosas podemos hacer lo correcto evitando que nos apliquen esas reformas al Código Fiscal 2021. Hay un curso que promueve, creo que el despacho es GBA, en donde el titular de ese programa entrevista a una licenciada maestra, abogada, creo que es López Padilla, creo que es Patricia, no recuerdo bien su nombre, y es una entrevista en donde él pregunta y ella contesta, y tengo que reconocer que esta abogada conoce en grande manera el Código Fiscal de la Federación y conoce bastante de las reformas al Código Fiscal de la Federación, si está claro, pero en lo que no tiene práctica es en cómo en el día a día hagamos las cosas de manera diferente de tal suerte que esas reformas no nos lastimen, que no nos afecte la autoridad y que como consecuencia de ello ni tengamos que interponer revocación, ni tengamos que interponer juicio de nulidad, ni tengamos que interponer juicio de amparo. De escuchar a la abogada que sí conoce mucho de Código Fiscal y que sí conoce de las reformas, yo no saco ninguna recomendación para que yo pueda evitar que esas reformas al Código Fiscal me lastimen. El mensaje que me queda claro es de que fatalmente me van a lastimar y de que en ese momento yo tendré que ver qué hago a través de una revocación, a través de un juicio, a través de un amparo y eso es falso, eso es falso. Esas reformas nosotros podemos lograr que no nos lastimen con nuevas conductas, con nuevas, ya lo dije, a ver, cómo, cómo te dejan de afectar una notificación que la autoridad no practica en tu domicilio y que a lo mejor va a practicar por edictos porque ahora lo permite así el artículo 137, ¿verdad? Pues ya dijimos si la empresa es una empresa que ya no opera, es una empresa que adeuda millones de pesos que no puede pagar y que sabemos que a esa empresa le van a llegar notificaciones, bueno, pues entre otras cosas todas las diligencias de notificación con esa empresa las debe atender al contribuyente a su representante legal y además esa empresa debe tener por lo menos un trabajador en el seguro social que cuando lleguen los notificadores y no encuentren al representante legal o al contribuyente por lo menos encuentren al trabajador del IMSS y él en su carácter de trabajador de la empresa deudora reciba el crédito oficial que le pregunten ¿usted qué vínculo tiene con la empresa? Ah, yo soy su trabajador y ¿cómo me lo demuestra? Ah, pues aquí está la última liquidación del IMSS donde dice trabajador fulano de tal que soy yo y aquí está mi aviso de afiliación al IMSS como patrón fulano de tal a ver présteme su identificación aquí está mi identificación si está claro y entonces no podrán decir ah, no te dejo el citatorio ah, lo voy a dejar fijado en el en la puerta o que nunca digamos no, pues yo no estoy autorizado para recibir notificaciones porque por decir esa tontería se van con el vecino y si el vecino no recibe la notificación te van a hacer lo que era notificación personal te la pueden notificar por buzón tributario te la pueden notificar por correo certificado con acusos de recibo te la pueden notificar por estrados o te la pueden notificar incluso por edictos hasta este año la notificación por edictos está restringida a los fallecidos pero a partir del 2021 también se podrán practicar en ciertos casos las notificaciones personales por edictos cuando no la reciben el domicilio fiscal el contribuyente su representante quien atienda a los visitadores y los vecinos se nieguen esa notificación que era personal ahora te la podrán hacer por edictos entonces ya dimos en este curso muchas recomendaciones para que no nos lastime la autoridad con las reformas por eso hemos dado 12 horas de capacitación y no hemos descansado no hemos dejado de hablar y falta tiempo porque saben que de cada tema podemos dar un curso de 4 horas de cada tema sin embargo aquí tratamos de dar lo más importante por eso es increíble que den un curso de reformas al código fiscal que incluye perspectivas económicas del 2021 ley de ingresos de la federación ley de renta ley del IVA y código fiscal tres horas pues que van a decir en tres horas nada más leer de una lámina a otra y leer bien cuatro horas son insuficientes nosotros hemos trabajado 12 horas exponiendo las reformas al código fiscal de la federación como deben exponerse dando infinidad de tips ¿verdad? precisamente para que esa reforma no nos lastime y hemos utilizado ya más de 12 horas ¿verdad? y lo hemos hecho destacando los aspectos más importantes porque repito para dar un curso uno se podría dar un curso de cuatro o cinco horas casi de cada tema casi de cada tema ¿si está claro? sin embargo creo que si hemos cumplido con el objetivo y yo espero que haya quedado claro que haya quedado claro que el código fiscal de la federación es el ordenamiento más importante de México que el código fiscal reglamenta prácticamente todo y que nada sirve que conozcamos ley de renta y ley del IVA si no conocemos nada del código fiscal de la federación por eso porque no conocemos código fiscal de la federación creemos que somos pollitos cuando en realidad si conociéramos código fiscal de la federación nos daríamos cuenta de que somos verdaderas águilas capaces de resolver cualquier problema bien estimados amigos yo les agradezco su paciencia la confianza que tuvieron en nosotros ¿verdad? y espero que haya que hayamos cumplido con el cometido y si hubiera alguna recomendación para mejorar este curso yo les suplicaría que nos los hicieran valer en este momento si es posible incluso a micrófono abierto no sé si tú puedes abrirles el micrófono a todos para que si alguien quisiera sugerir algo para mejorar la exposición del curso lo hagamos toda obra es perfectible perfecto solo Dios todos los demás que estamos aquí en la tierra podemos mejorar las cosas y la idea es de que mejoremos siempre y quien mejor me puede ayudar que el que me escuchó y que el que se dio cuenta de mis deficiencias entonces si hubiera alguna alguna recomendación para que mejoremos esta exposición estamos abiertos gracias aquí nos dicen un verdadero gusto escucharlo claro Águilas muy agradecido licenciado por realizar estos cursos muchas gracias muchas gracias excelente maestro excelente muchas gracias al licenciado Alejandro Ponce Rivera y a todo su equipo de trabajo definitivamente como siempre un gran aprendizaje es necesario hacer conciencia cívica fiscal mil gracias licenciado les deseo unas felices fiestas decembrinas y que el año dos mil veintiuno traiga salud para todos felicitaciones gracias estimados colegas gracias estimados contadores estimados abogados estimados contribuyentes les quedo profundamente agradecido por haber asistido a nuestra convocatoria por habernos acompañado espero que este curso les haya dejado muchas herramientas para ayudar a sus clientes ya se dieron cuenta de que hay muchos servicios que podemos proporcionar como asesores fiscales contadores y abogados gracias a esta reforma fiscal todo problema tiene solución todo problema se puede evitar no es cierto que estemos atados de manos el miedo es producto de la ignorancia los que tienen miedo son los que no conocen realmente el código fiscal de la federación vemos como todo puede estar bajo control cuando conocemos código fiscal de la federación bien estimados amigos les deseo unas felices fiestas navideñas les deseo un próspero año dos mil veintiuno que dios los siga llenando de bendiciones y desde luego les haremos llegar información de nuestros próximos cursos para ver si tienen ustedes la buena intención la convicción de acompañarnos en ellos bien estimados amigos creo que tenemos todas las herramientas para salir adelante gracias estimados amigos que dios los bendiga un placer haber estado con ustedes gracias 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 gracias